¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! La vida de hermanos con... Magui, Magui, ¿dónde estás? ¿Te has perdido en el parque de golosinas? ¿Dónde estás tú? ¿De quién me ha ido a escondir? Es que hay gente que me mira mal aquí. ¡Ah! Magui, Magui, ¿sabes que no te veía? Como vas de cactus, te he confundido con un piloncho de estos. ¡Ah! ¡Un pilonchónrio! ¡Un pilonchingo! Y es que, chicos, hoy vamos a hacer... ¡Parkour extremo! ¡Con pies de hielo! ¡Algo nunca antes visto! ¡Creado por nosotros! Bueno, a todos lo hemos creado nosotros porque somos los creadores de esta serie que nunca había hecho nadie antes. Así que, Magui, Magui, ponte tus mejores pies de hielo y prepárate para lo que viene. ¿Cuáles son los mejores? Solo tengo uno. No, Magui, Magui, tú ponte los que más deslicen. ¡Lo tengo! Vale, y ponte el mejor traje que vaya con los pies de hielo, ¿eh? Hombre, ya me lo he puesto tejiendo, el de invierno, el de abrigadito. No, Magui, Magui, no te estás enterando, ¿eh? ¿Cómo que no? Ese no es el que hay que ponerse. A ver, déjame verlo. Bueno, la gente va a votar cuál es el mejor. ¿Cuál te has puesto tú? A ver... ¿Dónde estás? ¡Lo tengo! ¿Dónde estás tú? ¿Aquí? ¿Buscándote? Ah, vale, sí también es de hielo, claro. ¡Magui, Magui, no te enteras! Vale, vale, vale. Ahora parece que estemos... No, no, quédate así, quédate así. Está bien, está bien, quédate así. Vale. Como veis, chicos, estos pies deslizan. O sea, yo no hago nada y se sigue deslizando. Mira, mira. Bueno, aquí no, pero... Se desliza, ¿vale? Esa se desliza. Que está abajo, que está abajo. Claro, o sea, sobre todo si vas en rampa es un lío tremendo. De hecho, Magui, Magui, vamos a probar a subir ahí arriba y a tirarnos, a ver qué pasa. ¿A dónde? ¿A dónde estás? ¿En el tobogán? Sí, 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 en el tobogán este. Vente. Vale, pues vamos a hacer... Vamos a hacer tres mapas o así de parkour, si podemos. Y a ver quién consigue ganar. El que gane es llevar a mil pavos de Fortnite con el código Tekendo y mil gemas de Stammer Eyes con el código Tekendo. Comienta si tú también utilizas código Tekendo en las tiendas. Y comentad cuál queréis que sea el próximo reto de parkour o de escondite. Y si llegamos a 2.555 likes, traeremos a mi novia en la ya y puede que a nuestra hermana Inés. Vale, Magui, Magui, ¿qué haces? ¿Estoy aquí? Vale, ¿por el gordo o por este? Este es más largo, el gordo será más difícil. Mira, este es saltar y dejarte caer. A ver, voy, ¿eh? Vale, voy yo detrás. ¿Te pongo? Vamos, tres, uno ya. Es una pista de esquí. Te has caído. ¿Para qué te desmayas? No había que desmayarse, había que ir de pie. A ver, pues mira, ven aquí, ven aquí. Vamos a tirarnos por el tobogán este. Oh, yeah. Hola, hola, hola. Y esto... No puede. Mis pies de hielo pesan mucho, Tekendo. No, subía. Mira, mira. Hola, hola. Uh, aquí vas a tope máquina, ¿eh? Hola. Oh, Wobly Skate, Tekendo. Guau, pues a mí me gustan mucho los juegos de skate, ¿eh? Me apetecería jugar a alguno, la verdad. Somos Wobly Skate, Tekendo. Oh, yeah. Al Tony Hawk, Tekendo, hay que jugar. Guapísimo. Tony Hawk, Skate Worker. Vale, Maki, Maki. Preparado. Listo, ya. Vale, pues vamos a hacer el primer parkour y voy directamente a los difíciles, ¿eh? Vale, vale. A tope, a tope máquina, Tekendo. El que no nos pasemos ni de frente. Este, vale, este no nos lo vamos a pasar, vamos. Ni con suerte. ¿Es de hielo? Voy a dejar puesto uno de hielo en invierno. Este es total... Puedo poner que nieve igual, ¿eh? A ver, déjame ver si puedo poner que nieve. Pero si no puedo quedarme quieto ni encima del botón, Tekendo. Rain, Thunder, Light Fog, Heavy Fog. Oh, ¿lo ponemos con niebla? Vale, es otro día, es otro día. Parkour con niebla, Maki, Maki. Y parkour de rayos y parkour de lluvia. Bueno, la lluvia no sé si afecta, pero... Pero otro día puedo crecer con niebla extrema, sí, porque no ves nada. Y con rayos también, porque te mete un mochazo bueno, ¿eh? ¡Pegui, no te vas! ¡Casi te sales, casi te sales! ¡Honda! ¡Magui, Magui! ¡Nos jugamos mil pavos de frente con el código de Tekendo por cada victoria! ¡Makarraki! ¡Vamos allá! ¡Madre! ¡Vaya bajada! ¡Vaya martillo! ¡Madre! 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 ¡Vamos a cocinar de locos esto, eh! ¡Maki, Maki! ¡Este es tu peor pesadilla, eh! ¡Este no se me da nada bien, Tekendo! ¡Eh! ¡No me empujes! ¡Vale, vale, vale! ¡Epa! ¡Arriba! ¡Epa! ¡Buah! ¡Esto me costó pasármelo con los pies normales, Tekendo! ¡Con los de lleno ya ni te cuento! ¡Uop! ¡Uno! ¡Uno! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahora me lo he pasado sin querer! ¡Pensaba que me había caído! ¡Uy! ¡Me resbalo mucho, eh, Maki, Maki! ¡Es dificilísimo! ¡Es muy difícil, Tekendo! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Chengpon, chengpon, chengpon, chengpon! ¡Pura dificultosidad, eh! ¡Vale, chengpon! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Resbala, eh! ¡Resbala, eh! ¡Resbala, uy! ¡Me resbalo, Maki, Maki! ¡Me resbalo! ¡De pelos! ¡He llegado de pelos! ¡Uh, uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo, me caigo! ¡Es que repara mucho Tekendo, en realidad, eh! ¡No! ¡Estos son dificilísimos! ¡No! ¡Me está ganando Maki, Maki! ¡Cómo puede ser! ¡El alumno supera al maestro! ¡Oh! ¡No! ¡Que no entra, Maki, Maki! ¡Me pesa mucho el hielo! ¡No, no, no! ¡Me he caído! ¡Me he desmayado, Tekendo! ¡Ah! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Wow! ¡Vaya torta! ¡Vaya torta! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Me resbalo, me resbalo, me resbalo, me resbalo! ¡Oh, casi me lo paso de una! ¡Pero aquí no hay checkpoint! ¡Ah, sí, sí, aquí, aquí! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Voy, voy, 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 voy al checkpoint! ¡Voy al checkpoint! ¡Voy al checkpoint! ¡Oh! ¡Menudo trickshot! ¡No! ¡Menudo truco, Tekendo! ¡Menudo truco! Si yo vas a ver esto otro día, te hubiera ganado ¿Qué has hecho? ¡Mamete! ¡He hecho un trickshot buenísimo! ¿Cuál? ¡Uno buenísimo! ¡No te lo puedo decir, Tekendo! ¡Es un trickshot secreto! ¡Julín! ¡Mi hermano Maki, Maki me está superando! ¡No me lo puedo creer! ¿Pero esto qué es? ¡Soy buenísimo! ¿Dónde está? ¿Dónde está este? ¿Dónde? ¿Dónde tengo que caer? ¡No! ¡No! ¿Dónde tenía que caer este? ¡Uy! ¿Hay que ir por abajo o hay que ir por arriba? No lo sé, Maki, Maki No tengo ni idea, Tekendo, es muy difícil ¡Uy, uy, uy! ¿Me cojo? Me deslizo aquí, eh, me deslizo ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ah, vale, vale! ¡Que Checoen está ahí! ¿Dónde está? ¡No! ¡No lo he pillado! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el checkpoint? ¡Ah, ah! ¡Que me caigo! ¿Dónde está el checkpoint? ¡Más adelante! Más adelante, Tekendo, más adelante Tienes que saltar muy alto ¡Salta muy alto el hermano! ¡Qué mentira! Está aquí abajo ¡Me has engañado! ¡Fuerda de aquí! ¡Ah, pero no me tires! ¡Nada! ¡Ya está el tramposenismo! ¡Tu tramposenismo no tiene límites! ¡Está totalmente ilimitado! ¡Kuma! ¿Y cómo se llega a los bravos? ¿Cómo se llega? ¡Hola! ¿Ha llegado? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, con los martillos! ¡Con los martillos! ¡No me puede ganar otra vez este tío! ¡Ya lo tengo casi! ¡Ya lo tengo casi! ¡Ah! ¡Que no llego! ¡No me llega el martillo, Tekendo! ¡No me funciona! ¡Sí! ¡Te voy a ganar, chaval! ¡Estás acabado! ¡Los pies de hielo son lo mejor! ¡No! ¡Lo tenía! ¡No! ¡Respawn! ¡No me deja respawnar! ¡No me deja respawnar! ¡Ah! ¡Es que nunca me llega este! ¡No sé cómo se hace! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dentro! ¡Vale, vale, vale! ¡Es que me ponía mal! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Madre mía, Macamaca! ¡Una! ¡Una! ¡Estoy en la recta final final! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uop! ¡Ah, no! ¡Ahora! ¡No le tocaba bajar todavía! ¡Maki, Maci! ¡Estoy pasando el último martillo! ¡No! ¡Me ha dado el último martillo de todos! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡En este mapa ya me acuerdo! ¡Y me quedé atrapado aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Vale! ¡Checkpoint! ¡Y no había checkpoint! ¡Quiero que me he saltado un checkpoint! ¡Eh! ¡No me lo puedo creer! ¡Estaba justo al final! ¡En el último martillo! ¡¿Cómo vas? ¡En el martillo de Tordon! ¡De Tordon! ¡Ah! ¡Menudo molería de aquí! ¡Peguento! ¡¿Pero esto qué es?! ¡Me están volando la mocha! ¡Pero qué es esto! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Ven una castaña tan nao! ¡Uopale! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! ¡Este era dificilísimo! ¡Había aquí por aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Este no! ¡No me lo ha conseguido pasar nunca este Teguendo! ¡Uopale! ¡Hala! ¡Hala! ¡Eres mocheo! ¡Hala! ¡Ey! ¡Quita! ¿Qué haces? ¡No! ¿Por qué me ha... ¡Hala! ¡No puedo salir! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Estoy atrapado! ¡Hala! ¿Por qué me haces bodyblock? ¡No es necesario! ¡No! ¡Ya lo tenía! ¡Me está poniendo nervioso el Magimaki! ¡Que no cierra la pica! ¡Uop! ¿Qué dice? ¿Quién te pica? ¡Cierra la picoleta, ratón de cloaca! ¿Quién, yo? ¿Por qué yo? ¡Yo no he hecho nada! ¡Me las pagarás, mendrugo! ¡Aaah! ¡Ay, casi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, sí! ¡Ya me acuerdo cómo lo hice! ¿Verdad es que con los pies de hielo es más difícil? ¡Vale, vale, vale! ¡Ya me acuerdo! ¡Aaah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Te pones rabiocete cuando no te sale, eh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ya lo tenía! ¡Sí! ¡Pero no hay checkpoint aquí! ¡Es loquísimo, eh! ¡Pero por qué te vuelve tan para atrás todo el rato! ¡Estoy detrás de los cañones del malbardón este! ¡No hay checkpoint! ¡Y mascarones! ¡No! ¡No me lo puedo creer, Maka Maka! ¡Me da la torta cagado, eh! Esto es puro sufrimiento, eh! ¿A quién se le ocurre hacer este reto? ¡Es imposible, Tekendo! ¡Te has pasado 7000 casas de pueblos o qué! Es totalmente deslizante, hermano. ¡Los retos más locos te los traen Tekendo y Maki, Maki! ¡Makaki, el bueno de Maki Loskins! ¡Hala! ¡Me lo he pasado de una! ¡No, no, 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 no! ¡No, me he caído! Vale, 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 tenía que volver. ¡Hala! ¡Tekendo, tú sabes que eres de... ¡No, no te lo voy a decir! ¡No te lo voy a decir! ¡No! ¡Hay uno que te lo puedes pasar de una! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, sale el cañón! ¡No puedo salir! Esto es de locos, eh, Maki, Maki. Las bolas vienen como martillos a mi bola. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Martillo de bola! ¡Martillo pilón! ¡Ay, casi! ¡No! Antes lo he hecho mejor, me lo he pasado de una. Voy, ¿dónde estás, hermano? ¡No! ¿Has pasado los martillos pilones estos, los cañones? He pasado un terrible momento, Maki, Maki. ¡No! ¡Desmayado! ¡Me voy para abajo! Este no me lo paso yo, Tekendo, ni con el gorro cóptero. ¡Wow, wow, wow! ¡No! No me lo puedo creer, eh, Maki, Maki. Este es el peor parkour de la historia de las dificultades extremas, eh. Survival... Imagínate este sin checkpoints. La mayor locura del planeta, eh. ¡De locos, Tekendo, de locos! ¡No, no, no, no vayas, no vayas! Antes me lo he pasado desde las cochonetas, Tekendo, este. ¡Ah! Lo tengo. Vale, vale, vale. Estoy, 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 estoy. Vale, aquí. ¡No! Tekendo, este, este parkour me cae mal. ¡Me cae mal! ¡Me cae mal! El equipo Tekendo nunca se rinde. Pues el Maki Team se rinde siempre, Tekendo. ¡Wapale! He desmayado. Equipo Tekendo, no te rindas. Equipo Tekendo, podemos hacerlo. ¡No, no, 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 no! Patinas mucho los pies, Tekendo. Patinas demasiado los pies. Mira que tengo un trincho secreto, eh, pero no me está funcionando siempre. ¡No, no, 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 no te caigas! Pues imagínate el siguiente mapa, Maki, que es más difícil que este, eh. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Desde cuándo desmaya eso? ¡Al suelo! Pero no te veo. Tú estás todo el rato donde yo, pero no te veo nunca. ¡Wop! 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 ¡Wopale! Yo avanzo mucho, Maki, Maki. Soy una bancícola. ¡No, sí! ¡No! Soy yo un avanzado. Yo no he pasado de la primera. Es que tengo que concentrarme. Creo que no estoy concentrado del todo. Me estoy dejando llevar por la prisa y la agoniosa. La agonía trisosa. Creo que este mapa no me lo he acabado nunca, yo, Tekendo. Correcto. Doy fe. ¡Llega, llega, llega, llega! ¡No! ¡Hala! ¡Me he quedado aquí! ¡Ayúdame, hermano! ¡Hermano! ¡No! ¡Estaba en el último martillo! ¡Me ha vuelto a pasar! ¡Ya van dos veces que caigo en el último martillo, Maki, Maki! ¡No puedo más! Yo no he llegado a los martillos todavía, o sea que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero lo tengo yo, Tekendo! ¡Wopale! Es que es muy fácil el Maki, Maki, al principio. Pero si es que no paso de aquí. Me desmayo todo el rato contra la puerta esa misteriosa. Yo no paso de los cañones. De la Barclays. ¡Vale, estoy otra vez! ¡No! Es que desliza mucho hacia atrás. ¡Ah! ¿Por qué me ha dado? ¡No me tenía que dar! ¡Me ha dado en el brazo solo! ¡Hala! ¡Poing, poing, 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 poing! ¡Wopale! El principio es fácil. El principio está controlado. Dos. Y... ¡Tres! ¡Me lo paso por arriba! ¡No, no me lo he pasado! Vale, me espero, me espero, me espero. Es que ¿por qué? Aquí falta un checkpoint. No, Maki, Maki. Igual no, Tequendo. Igual es que nos lo han quitado por algo. Nos hemos portado mal o algo. ¡No, no, 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 no! Hay que ir por el lado, no te enteras. ¡Ay, me caigo porque me patino! ¡Me resbalo! ¡Me resbalo y me caigo! ¡Voy segundo otra vez! ¡Madre mía! Este no lo he pasado yo nunca, Tequendo. Si alguien quiere un vídeo de Maki pasando, no se lo ha ido hoy. ¡Opale! Creo que voy a llorar, voy a llorar. ¡Ahora me entiendes, Tequendo! ¡Así vivo yo siempre en todos los vídeos! Es culpa del deslice, del deslice de los pies. La frustración, Tequendo, es un detalle que nos ayuda a sobrevivir. ¡Opale! Mira, sígueme, sígueme. Mira, hazlo así. Sí, que sea, me lo sé. Y luego, haz por el lado. ¡Ay, ay, ay! Por el lado, chaval, por el lado. ¡Que soy desmayado! ¡Que me desmaya! ¡Me desmaya! ¡Me desmaya uno, me desmaya el otro! ¡Me desmayan todos, Tequendo, a mí! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Que no llego nunca! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí el equipo Tequendo y el Makiti me está sufriendo con nosotros, eh! ¡No me desmayes! ¡No me desmayes! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Tequendo, que estoy desmayado! ¡Que no puedo dejar de desmayarme! ¡No, dejarme en paz! ¡Tequendo, que me he quedado aquí, entrichotado! ¡Que no puedo salir! ¡Que no puedo hacer respawn! ¡Y me he quedado en la colchoneta! ¡Maki, Maki, últimas tres vidas, eh! ¡Necesito que me saques de aquí, Tequendo! ¡Que no puedo hacer nada! ¡Que estoy desmay... ¡Sácame, sácame, Tequendo, sácame! ¡Vale, vale, ya está, ya está, ya está! ¡Es que estaba desmayado y no podía dejar de desmayarme! ¡Opale! ¡Maki, Maki, te quedan tres vidas! ¿Y a ti cuántas? También ¡Ah, entonces! ¡Tres vidas! ¡Ya! Si no, habremos fracasado, Maki, Maki ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Dos vidas! ¡Dos! ¿Y a ti? ¿A ti tres todavía? A mí dos ¿Dos también? Vale, 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 vale Yo en esta me lo paso ya ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Una vida! ¡Una vida! Reseteamos la anuidad, Maki, Maki A esto hay que pasárselo Aquí el equipo no se rinde ¡Última vida, Tequendo! ¡Pómbale! No, Maki, Maki Tómatelo en serio Pero si yo más en serio Me lo estoy tomando, Tequendo Nadie se toma más en serio que yo Mira, así ¡Pap! Y luego ¡Pap! Sí, sí, este lo tengo Luego aquí vienes y haces ¡Pap! ¡No! 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 ¿Pero por qué no ha saltado a la colchoneta? ¡Una, cero vidas, Tequendo me quedan! ¡Es mi última vida! ¡Nada, Maki, Maki! Hay que pasárselo Aquí no nos rendimos ¡Y pum, vale! ¿Qué haces? ¡Cero vidas para Tequendo! Voy, 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 voy ¡Menos una vida! Esto me recuerda ya a los conejos locos, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué dices y tus ojos son, eh! ¡No, pero por qué me da! ¡No tenía que darme! Si estaba en el nao yo ya saltando ¡Menos una vida Tequendo llevo! Vale, los cañones bien Porque vas a poner la ETI y no te hacen nada ¡Pómbale! ¡Me lo paso de una! ¡No, no, 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 no! ¡Tequendo, cómo vas! ¡Ya no hablas! ¡Estás, estás! Estoy totalmente desolado, Maki, Maki ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Totally desolated! ¡Totally desolation! Desolation in total y tal ¡Ay, no, no, no! ¿Por qué no me salta para adelante? Y... Uno Dos Vale, lo tenemos ¡Hala, hala, hala, hala! ¡El mareo, 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 mareo ¡No! ¡Wow! Es imposible hacerlo así Tengo que salir antes ¿De dónde estás, hermano? En el último martillo ¡Pásatelo ya, por favor! ¡Aunque me limita! ¡No! ¡Estoy cansado, hermano! Chicos Los que hayáis aguantado a este punto del vídeo Sois unos auténticos guerreros Quiero que todo el mundo que ha llegado hasta aquí Ponga en los comentarios Yo llegué hasta aquí No, 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 no ¡Hola! Que pongan en los comentarios ¿Qué tienen que poner, Maki, Maki? Que pongan ¡Sois unos malardos! Que pongan ¡Feliz Navidad, Tekendo! ¡Feliz Navidad, Tekendo y Maki, la Maki! ¡No! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Tekendo y Maki, Maki! ¡Opale! ¡Opale! ¡Cumpleaños, feliz, hermano! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Tócate la nariz! Vale, vale Los dos, los dos No, si ahora me ganará Ahora me ganará ¡No! ¡El martillo pochorrero! Yo digo que sí, que falta Ahí falta un checkpoint, ¿eh? Sí, sí Se lo han olvidado ¡Se han olvidado un checkpoint! ¡El checkpoint perdido! Porque esto es muy difícil Como para tener que estar todo el rato Haciéndolo ¡No! No me caigo Este parkour no lo ha pasado nunca ¿Te imaginas que te lo ha ganado? Casi te gano, ¿eh? Sí ¡Op! ¡Op! ¡No! 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 ¡Este es peor que el juego de los conejos locos! Yo para esto prefiero los conejos Prefiero a mis amigos Los conejos machuqueros No, no me tires Vale Dos Tres Cuatro Uno Buenísimo Ahora, ahora, ahora No No, 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 para atrás, para atrás, para atrás No, 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 para adelante, para adelante, para adelante No, no, no El último, Magi, Magi El último Uno Te quedo, ¿te lo pasas o no? Que no te ve Que no te ve Sí, ya sé, buenísimo Magi, Magi, te toca Si te lo pasas, te doy 50.000 pavos de Fornite con el código de aquí Qué listo, qué listo Qué listo el tío O sea que no me lo voy a pasar Y si no te lo pasas Me das tú a mí mil No, no, yo no te doy nada Yo bastante tengo con la vergüenza de ser el más malo de World of Life El ser el más malo de Fornite Y el más malo de... Pero, Magi, Magi, tú eres muy bueno y te queremos, chicos Todos a poner en los comentarios Feliz cumpleaños, Magi, Magi Eres el mejor Yo me esfuerzo, pero soy malo No pasa nada Lo asumo, te quedo Salta, salta Te vemos, te vemos Sí, no, sí, sí, este lo tengo Este lo tengo ¡Ah! ¡Chocorro! ¿Dónde estoy? Están jugando contigo al tenis Están jugando al pin... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué viene, qué viene! ¡Es que se desmaya! ¡Al lado, al lado, al lado! ¡Al lado! Vuelve, ahí, ahí Vale, recto Vale, ahora sí, lo tienes, lo tienes, va ¡No! ¡Ah! Es imposible elegir dónde vas, cuándo vas a aterrizar al martillo Ese martillo te da sí o sí Antes me lo he pasado de pura cura Magi, Magi, último intento 50 segundos, cuenta atrás ¡Feliz cumpleaños, hermano! Confiamos todos en ti Puedes hacerlo, equipo de Kendo Ya me he quedado atrapado otra vez, te kendo ¡No puedo salir! ¡Tocorro! Chicos Magi, Magi, confiamos en ti Última oportunidad Tres Última vida Porque si no, no te dará tiempo a llegar ¡Corre! ¡Que no llego! ¡No llego! ¡Pues, pues, pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Corre! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero vete para adelante! ¡No, no! Chicos, corrió Díganme a la tienda de Fornite Deja un like Y nos vemos en el próximo reto Si llegamos a 3.000 likes Porque yo no he jugado más parkour en mi vida Y mucho menos con pies de hielo ¡No! ¡No!